¡Ranger Joe! ¡Ranger Joe! Traje mi artículo amarillo del juego de la semana pasada. ¡Oh! ¡Hola niños! Es genial verlos a todos. ¿No han visto a Ranger Joe o sí? ¿Me ayudan a buscarlo? ¡Gracias! Ok. Tal vez esté... No lo veo por aquí. ¿Se está escondiendo detrás de la estantería? Tal vez esté por aquí junto a las sillas... ¿Que qué? ¿Lo ven? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Hey Ranger Joe! ¡Hey Bobby! Ahora voy contigo. ¡Hola Bobby! ¡Hey Ranger Joe! ¡Hola niños! ¡Ranger Joe! Mira lo que traje de casa. Es mi cámara. Y con ella traje una correa amarilla. La uso en todas mis aventuras. Cuando voy de paso a las montañas, al caminar por las sierras, e incluso cuando fui a Nueva York para visitar a mis primos. Es como tu libro verde Ranger Joe. Me ayuda a recordar las aventuras geniales que he vivido. ¡Es realmente genial Bobby! ¡Hey Ranger Joe! ¿Qué estabas haciendo afuera? ¿Estabas buscando algo? Sí. Estaba revisando los comederos de pájaros, ya que se encuentran todos vacíos. Algún animal aprovechado se ha estado comiendo todas las semillas de los pájaros. ¡Claro! ¡Pájaros! Los pájaros comen de sus propios comentarios. Bueno, es cierto Bobby. Los pájaros comen semillas de pájaros. Pero este animal definitivamente no es un pájaro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque nuestro pequeño y astuto amigo nos dejó algunas pistas. Todo lo que tenemos que hacer es reunir evidencias para averiguar qué animal es. ¿Evidencia? ¿Qué significa eso? La evidencia es cuando tienes pistas que te ayudan a resolver un misterio. Y los comederos vacíos son un misterio. Bobby, ¿quieres ayudarme a encontrar las pistas allá afuera para seguir investigando qué animal es? ¡Por supuesto! ¿Sabes? Esto suena muy bien, Ranger Joe. Buscar la evidencia me hace sentir como un detective. Oye, Ranger Joe. ¿Has buscado evidencias antes? Seguro, Bobby. Muchas veces. Conducir autobuses en Londres. Atravesar cadenas montañosas de Argentina. Y ser el Sherlock Holmes del bosque. ¿Hay algo que no puedas hacer? Bueno, Bobby. ¿Sabes? No puedo mover mis orejas. Y lo he intentado. Mira. Al parecer no puedo. ¿Tú puedes mover tus orejas? ¡Oh, eso es genial! Bobby, ¿puedes mover las tuyas? ¿Sabes? Nunca lo he intentado. Déjame ver. ¿Lo estoy haciendo? Ah, la práctica es el maestro. No importa. ¿Quieres seguir en busca del animal que está vaciando los comederos? ¡Claro que sí! ¿Niños, quieren venir también? ¡Bien! Ranger Joe, ¿por dónde empezamos? ¿La escena del crimen? Bueno, tomé uno de los comederos de pájaros y lo traje. Así que empecemos aquí. Excelente. Veamos si Bobby puede encontrar alguna evidencia. Ok. Lo estoy examinando de cerca, pero no veo nada. Mira muy de cerca, Bobby. Examina todo. Ok. Estoy examinando. Yo no... ¡Oh! ¡Espera! ¡Ranger Joe! Parece... ¡Pelo gris! ¡Encontré pelo gris! ¡Buen trabajo, Bobby! Así que el pelo gris es nuestra primera evidencia. Niños, ¿conocen algún animal que tenga el pelo gris? ¡Oh! ¡Wow! ¡Son muchos! ¡Téngalos en cuenta mientras revisamos las otras evidencias para seguir averiguando qué animal es este! ¡Ranger Joe! Acabo de tener una gran idea. Puedo tomar fotos, con mi cámara, de todas las pruebas que recojamos. ¡Es una gran idea, Bobby! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Sabes, Ranger Joe. Recolectar evidencias es muy divertido. Desearía poder hacerlo más seguido. Bueno, tú puedes, Bobby. Cada vez que tengo una opinión sobre algo, voy a la Biblia. Y luego encuentro evidencias que apoyan a corregir mi pensamiento. ¡Wow! Sabes, nunca pensé que la Biblia fuera un lugar para buscar evidencias antes. ¡Oh! La Biblia es el mejor lugar para buscar evidencias. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos dice que hubo un diluvio. Y luego, miles de años después, Jesús habló del diluvio como un evento histórico. Eso nos da la evidencia de que la inundación realmente sucedió. ¡Oh! ¡Oh! Y el salón de la fe mencionado en Hebreos. Noé fue elogiado por su fe en Dios. ¿Eso es también una evidencia? Así es. ¿Tú recuerdas la semana pasada que tuvimos una lección sobre cuando Jesús murió en la cruz? El Nuevo Testamento nos dice que hay evidencias de cuando Jesús resucitó de estar muerto. ¡Así es! ¡Dios resucitó a Jesús de entre los muertos! ¡Así es! Y después de que Jesús murió, fue enterrado en una tumba. Y al tercer día, la piedra de la tumba fue removida y Jesús resucitó de la muerte. Esa mañana, un par de mujeres fueron a visitar la tumba y se sorprendieron al encontrar la tumba vacía. Fueron recibidas por dos ángeles que proclamaban la resurrección de Jesús. La única evidencia que quedaba en la tumba era la ropa de Él en el suelo. Las mujeres, al darse cuenta de lo sucedido, corrieron a compartir las noticias sobre la resurrección de Jesucristo. Una tumba vacía. Ángeles proclamando la resurrección de Jesús. ¡Ropa en el suelo! Me parece bastante claro que Jesús resucitó de la muerte, Ranger Joe. Muchas evidencias, Bobby. Y también debe de haber más evidencias para encontrar a este misterioso animal. Bien. Entonces, tenemos pelo gris. ¿Qué más podría haber? ¿Sabes, Ranger Joe? Esos alimentadores de pájaros están muy altos. Cada vez que tengo que ir a llenarlos de semillas, siempre llevo una escalera conmigo. Cualquier animal que esté comiendo las semillas de los comederos para pájaros debe ser un buen escalador. Y, de hecho, tengo una foto de los comederos de pájaros conmigo en mi mochila. La tomé el otro día cuando salí a observar aves. Lo que haré es que la pondré en la pared junto a nuestra foto del pelo gris y entonces podemos recordar que el animal es un buen escalador. Niños, eso me hace pensar. ¿Conocen algún animal que pueda treparse en los árboles? ¿Un gato montés? ¡Muy bien! ¿Un mono? Bueno, también está bien, pero no tenemos monos aquí en el bosque del sur de California. ¡La ardilla roja! ¡Muy bien! Me gustan todas sus respuestas, amigos. Y, ¿sabes? Esto está resultando un poco más difícil de lo esperado. Todavía tendremos que recoger algunas pruebas más de evidencias antes de decir definitivamente cuál es el animal misterioso. Ranger Joe, mencionaste que había más pruebas de la resurrección de Jesús. ¿Qué más pasó? Bueno, la Biblia nos dice que dos amigos de Jesús estaban caminando de Jerusalén a una ciudad llamada Emmaus. Y en el camino, Jesús les apareció a sus amigos y comenzó a hablar con ellos, pero no le reconocieron. ¡Pero eran sus amigos! ¿Cómo no se dieron cuenta de que era Jesús? Porque Dios no les permitió reconocerlo. De hecho, ni siquiera sabían que Jesús se había resucitado esa mañana. Ellos seguían afligidos por su muerte. Jesús les mostró que el Antiguo Testamento hablaba de ese plan perfecto de Dios. Y después de caminar un tiempo juntos, invitaron a cenar a Jesús a su casa. Y justo en el momento cuando Jesús partió el pan, Dios les abrió los ojos y le reconocieron. Seguro se sorprendieron a ver a Jesús resucitado entre los muertos. Así es. Estaban tan felices de ver que Jesús resucitó de la muerte tal como Él dijo que lo haría. Inmediatamente volvieron a Jerusalén y le dijeron a los once discípulos lo que sucedió. Y mientras compartían la noticia, Jesús se les apareció en la habitación. ¡Eso es increíble! Si yo hubiera estado ahí, no sé si lo hubiera creído. Bueno, es comprensible, ya que algunos discípulos no creyeron al principio. Jesús entendió sus dudas. Les hizo tocar sus manos y sus pies. Entonces, comió con ellos probando que Él realmente estaba allí. Apuesto a que estaban aliviados y emocionados al ver a Jesús. Estaban aliviados y emocionados tal como nosotros estaremos al tener más pruebas para encontrar el animal misterioso. Es cierto. Me sigo olvidando que tenemos un propio misterio que resolver. Ok, pensamos en esto. Tenemos el pelo gris y sabemos que los animales son buenos trepadores. Creo que necesitamos otra prueba antes de decidir cuál es el animal misterioso. ¿Qué crees que debamos hacer ahora, Ranger Joe? Vamos afuera donde está el comedero de pájaros y tratemos de encontrar más evidencias para traerlas aquí. ¡Es una gran idea! Y traeré mi cámara para que pueda tomar fotos. ¡Vamos! Te veo en un momento. Granger Joe no pudo creer que hayamos encontrado esto. ¡Hey, chicos! Miren lo que encontramos en el comedero para pájaros. ¡Huellas de animales! Les tomé una foto para nuestra colección de pruebas. Pero, Ranger Joe, no sé de qué animales son estos. Podrían ser de cualquier cosa y nunca nos enseñaron a descubrir huellas de animales en la escuela. No te preocupes por eso. Por casualidad aquí tengo un libro muy detallado de todos los animales del bosque. ¡Wow! Así que ahora todo lo que tenemos que hacer es comparar las pizzas con la información del libro. Ok, gracias, Ranger Joe. Echemos un vistazo a la foto que tenemos y repasemos las pruebas que hemos recogido hasta ahora. Tenemos las huellas de animales. Tenemos pelo gris. Y sabemos que nuestro animal es un buen escalador. Echemos un vistazo al libro de Ranger Joe y veamos si podamos encontrar a qué huellas de animales pertenecen. Ok, veamos aquí. No... ¡Oh! ¡Mira, Ranger Joe! Esto parece ser útil. Estas patas tienen cuatro dedos en la pata delantera. Pero en nuestra foto, esta pata tiene cinco. ¿Crees que eso es todo? No lo creo, Bobby, pero no importa. Ahora comparemos esas huellas con estas. Ok, miremos por aquí. ¡Oh! Esto podría ser algo útil, Ranger Joe. Estos pies tienen cinco dedos las patas al frente, como nosotros. Y cinco dedos atrás como los nuestros. ¡Hemos encontrado el culpable! ¡El mapache! ¡No puedo creer que lo hayamos resuelto! ¿Y quién hubiera pensado que era un mapache comiéndose las semillas de nuestros comederos? ¿Sabes, Ranger Joe? Esto de buscar evidencias y compararlas con lo que sabemos fue muy divertido. Ahora entiendo la importancia de la evidencia y cómo Dios la usó en la resurrección de Jesús en la Biblia. Así es, Bobby. La Biblia provee muchas evidencias de que Jesús fue resucitado de la tumba. Hoy hemos aprendido que el Antiguo Testamento predijo la muerte y la resurrección de Jesús. Dios proporciona múltiples evidencias a lo largo del Nuevo Testamento demostrando que Jesús había resucitado de la muerte. Porque Dios es verdadero y porque Dios nos dio la Biblia, podemos confiar en Él y creer todo lo que dice en su palabra. Estoy tan agradecido de que Dios nos dé la Biblia para leerla y confiar en ella. No puedo esperar a ir a casa y leer mi Biblia y empezar a buscar más pruebas. Pero, Ranger Joe, todavía tenemos que averiguar cómo evitar que los mapaches coman la comida de los pájaros. Tienes razón. Tu averiguo eso mientras yo me despido de nuestros amigos. Buena idea. Adiós, niños. Te veo en un rato, Ranger Joe. Gracias por estar hoy con nosotros y buen trabajo en resolver el misterio. ¿No es genial la noticia de que Jesús resucitó de la muerte? La resurrección de Jesús fue esencial para el Evangelio, ya que somos pecadores y no podemos vencer al pecado ni a la muerte. Pero Jesús vivió una vida de perfecta obediencia, incluso hasta el punto de morir en una cruz. Era el sacrificio perfecto y Dios lo confirmó resucitando a Jesús de la muerte. Jesús venció al pecado y a la muerte por nosotros. Y al resucitarlo de la muerte, Jesús demostró que Él es Dios. Así que si confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, Él perdona nuestros pecados y recibimos pide en Él. Espero que hoy pongas tu fe en Jesús y que vuelvas la próxima semana. Voy a ayudar a Bobby. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!